El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visita hoy los juzgados de Alqueciras y San Roque para mantener un encuentro con los jueces y magistrados del campo de Jeraltar del Río. Además, participará en un encuentro organizado por Reservación Judicial Francisco de Victoria entre jueces, magistrados y miembros de la Huela Civil que se celebrará esta tarde en la comandancia de Alqueciras. La reunión tiene como objetivo analizar los distintos aspectos del narcotráfico y crimen organizado en el sur de España. Asimismo, durante su visita está previsto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía visite las instalaciones judiciales y conozca de primera mano las necesidades y problemas de los juzgados alquecereños y sanroqueños, así como el funcionamiento de los nuevos juzgados. Acabo de venir de los jueces de San Roque, donde he tenido un encuentro con los jueces, donde acabamos de poner un tercer juez, una jueza de refuerzo en concreto, con la idea de agilizar, por un lado, tanto los procesos civiles y, al mismo tiempo, también las causas penales que cada vez están teniendo un trabajo penal muy potente. Y aquí ahora tendré una reunión con todos los jueces de Alqueciras para ver un poco la puesta en funcionamiento ya de ese juzgado que empezó a final del año pasado, de familia, que es lo que estaba hablando, no sé si me han escuchado antes con los compañeros, y también para esos juzgados nuevos que es necesario crear cuanto antes, ese juego de instrucción nuevo, ese juego de lo penal, y, en definitiva, esas necesidades para un trabajo que cada vez es más fuerte y que exige que pongamos unos medios importantes, sobre todo para esos tiempos de la justicia, que es lo que muchas veces nos demandan los ciudadanos, que sean cercanos cuanto antes, por así decirlo, a la producción.